Sensibilizando y exigiendo a los ciudadanos el pago de sus obligaciones. Creo que todos nosotros como ciudadanos tenemos el deber y la obligación de satisfacer al Estado los derechos que existen de nuestra vida en el país. No se puede vivir de una manera gratuita. En las palabras del Jefe de Estado, Su Excelencia Biangemán Basogo, en el acto de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Parlamento Nacional. Hoy en portada también destacamos que con ocasión del Día Internacional de la Mujer Africana, la masa femenina de Malabo encabezadas por la Ministra de Asuntos Sociales en Funciones, han asistido a una misa de acción de gracia en la Catedral de la Ciudad. En unos instantes lo desarrollamos. Responsables de las áreas protegidas de la parte continental han hablado sobre la importancia de la conservación de estos espacios naturales. Ha sido mediante una exclusiva con ese tiempo de noticias. Un ecoguarda es un guardián o es un agente de la conservación. La Policía Judicial le va a estar detenido a varios jóvenes de 20 y 35 años implicados en los supuestos delitos de blanqueo de capitales e intentos de homicidio. Profesora, como después de cambiar los billetes, salimos en la calle con el coche y comprando estas cosas. Si damos un billete de 10.000, compramos cosas por 2.000, nos devuelven el cambio de 8.000. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En breve desarrollamos las noticias que acaban de ver. Conozcamos primero la página deportiva con Maxi. Buenas noches, Maxi. ¿Qué nos traes? Muy buenas noches, Consuelo. Y el portal deportivo Avanzarles, que a través de un sport publicitario, la FENAG, ha anunciado que ya se prepara para su próximo reto. Se trata de la edición de los Juegos de Ajedrez que se dispuntarán del 10 al 23 de septiembre en Budapest, Hungría. Por otra parte, en París, Avanzarles, que los dirigentes de la expedición olímpica visitaron ayer martes a los aletas, el cuadro técnico y el médico, en la vía olímpica. Pues solo nos vemos dentro de poco para el desarrollo de todas las noticias deportivas que tenemos hoy. Gracias, Maxi, por este avance. Comenzamos así con el telediario de este miércoles. Iniciamos el telediario de este miércoles a la sala de conferencias de Sipopo, donde el presidente de la República, su excelencia Obiangueman Basogo, ha presidido la ceremonia de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Parlamento Nacional. Durante el acto, los presidentes de estas instituciones constitucionales han presentado sus respectivos discursos por tal ocasión. Se apertura en Sipopo el segundo periodo ordinario de sesiones de las dos cámaras del país. El acto correspondiente a la segunda sesión ordinaria de la Cámara del Senado y Diputados de la Nación, ha dado inicio con la entonación del himno nacional. Por vacancia producida en el seno del Parlamento Nacional, por muerte o ascenso a miembro del Gobierno, se ha procedido al juramento de cargo de un nuevo senador y diputado, quienes vienen a ocupar las vacantes de los escaños de sus respectivas circunciones electorales, a tenor de la Ley Nº 7-2012 de fecha 16 de noviembre, en su artículo 16, inciso A hasta J, dicta que el ejercicio del cargo de diputado, senador o concejal es incompatible con el de miembro del Gobierno. También hay que destacar a este respecto que el Parlamento Nacional actual ha crecido y sigue creciendo mediante la incorporación de más mujeres según la propuesta del 35% formulado por el jefe de Estado ecuato guineano. Durante este segundo periodo ordinario de secciones que ha abierto sus puertas, este 31 de julio se espera que los senadores y diputados centren sus deliberaciones en diferentes leyes, convenios, acuerdos y otras disposiciones enviadas por el Gobierno para su estudio y aprobación, si procede. El presidente de la Cámara Baja, Gaudencio Moabá Mesú, ha sido el primero en expresar su discurso en el cual, además de rendir homenaje al jefe de Estado como autor de la liberación de Guinea Ecuatorial, también ha reconocido el trabajo de los funcionarios a su cargo. En este sentido, serán de obligado análisis los proyectos de ley de liquidación de los presupuestos generales del Estado del año 2023, que incluye los presupuestos de las empresas autónomas y de participación del Estado y proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico 2024 y sus derivados. Estos y otros más asuntos han constituido el extenso relato de las disposiciones parlamentarias que el presidente de la Cámara Baja ha presentado a los presentes a través de la apretada agenda que llevarán a cabo los honores diputados durante el ejercicio que corresponde a esta segunda sesión ordinaria del Parlamento Nacional. Por otra parte, y en concordancia con la celebración del 3 de agosto, día del Golpe de Libertad, y de las Fuerzas Armadas y Seguridad del Estado, Moabá Mesú ha felicitado al gobierno de la nación que dirige la noble persona de su excelencia, Biang Man Baswa, por su contribución a la evolución política y parlamentaria de nuestro país, lamentando la situación que acarre en esos momentos la isla de Anobón. Por mandato constitucional, el Senado seguirá con su iniciativa legislativa, ha dicho su presidenta María Teresa Fuasanguán, en una intervención en la que se ha referido a la constante disposición del jefe de Estado de vivir siempre de cerca esta ceremonia de apertura de las sesiones parlamentarias. En lo referente a las relaciones de la Cámara del Senado, María Teresa Fuasanguán, presidenta de dicha institución constitucional, ha manifestado que la institución senatorial intensificará las acciones encaminadas a la buena gobernabilidad, la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión pública. Durante la apertura del segundo periodo ordinario de las sesiones celebradas en el Palacio de Conferencias Internacionales de Sipopo, y en presencia de los invitados todos, los dos presidentes de las Cámaras Alta y Baja del país, a través de sus disertaciones, han prometido debatir temas concernientes a los diversos proyectos de reglamento de la Cámara del Senado y la de los diputados, cuyos temas están basados en gran parte a los presupuestos generales del Estado, entre otros asuntos. Por su parte, el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Oviangaman Baswa, durante su alocución, ha reivindicado que su presencia en este acto se debe a la facultad que le otorga la Ley Fundamental del Estado, por la que el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno debe asistir tanto a la apertura como a la clausura de las sesiones parlamentarias. Excellencias, honorables senadores y diputados, vuestra actividad del estudio de los proyectos de leyes, de los presupuestos generales del Estado, por su incidencia directa en el buen desarrollo y funcionamiento de la Nación, no sólo refleja vuestro patriotismo, sino que repercute en la buena gobernanza de las instituciones que representan al Estado. Una labor bien desempeñada siempre repercutirá positivamente en beneficio de Guinea Ecuatorial para reafirmarlo como un Estado de Derecho moderno, libre, donde impera la ley, la paz y la armonía institucional. El presidente de la República ha reconocido la gran labor del Parlamento Nacional para salvaguardar la paz en el país y ha apelado el refuerzo de los mecanismos del sistema democrático nacional calificado de inclusivo. En otro momento de este discurso, el máximo mandatario de la Nación ha resaltado la composición de este Parlamento, que es un ejemplo elocuente de este pluralismo que emana la teoría del ensayo democrático. El programa de diversificación económica adoptado por el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial de Cara, al horizonte 2025, es muy importante para el jefe de Estado, por eso ha llamado a los presentes a la adquisición de la cultura de trabajo. No son las teorías ni las predicaciones sobre los métodos administrativos lo que el pueblo exige del gobierno, sino la materialización corriente y contundente de sus programas para que se ejecuten los planes que den crédito al gobierno en su gestión económica. Con el fin de que se mantenga la solvencia del Estado y el nivel de vida de los ciudadanos. Para este desafío tenemos que recortar algunos conceptos de subvenciones al presupuesto. Suprimir las beneficiencias médicas al exterior para priorizar nuestros hospitales. No impedimos de que alguien se vaya al exterior, pero que utilice sus fondos. Debemos exigir la estricta gestión de las empresas estatales. Ustedes ya conocen cómo funcionan esas empresas. Ya lo tienen como una propiedad privada de los dirigentes. Eliminar algunas subvenciones de los servicios inventariar y recolectar los impuestos y tasas administrativas que alimenten al presupuesto de la nación. Sensibilizando y exigiendo a los ciudadanos el pago de sus obligaciones. Creo que todos nosotros como ciudadanos tenemos el deber y la obligación de satisfacer al Estado los derechos que existen de nuestra vida en el país. No se puede vivir de una manera gratuita. Hay que contribuir al Estado. Este segundo periodo ordinario de secciones del Parlamento Nacional verá definitivamente otras cuestiones relevantes en cuanto a la política nacional e internacional. Por último, el jefe de Estado y de Gobierno ha deseado a los presentes unas felices deliberaciones y feliz festejo del 3 de agosto y a del golpe de libertad. Previo a la ceremonia de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, los miembros del Parlamento Nacional han asistido a una misa de acción de gracias en la Catedral de Malabo. La misa ha sido oficiada por el Vicario General de los Asuntos Jurídicos de la Archidiócesis de Malabo, el reverendo Benjamín Bosepa Barilla, quien en su humilía ha exhortado a los presentes que este encuentro muestra su reconocimiento y aceptación que Dios es el primer y supremo legislador. Bosepa Barilla también ha señalado que cada cual debe ser responsable de su capacidad a la hora de la toma de decisiones para el pueblo, porque un legislador debe trabajar con y desde la Biblia como instrumento esencial para que le sirva de guía. Todo legislador merece un pastor espiritual para su asesoramiento, porque la palabra y el espíritu siempre deben dialogar. Las plegarias, ofertorio y la entrega del cuerpo concluían esta ceremonia eucarística. La ceremonia ha iniciado con la lectura del orden del día. Por el jefe de ceremonias de la presidencia del gobierno del país, seguido del juramento del nuevo diputado de la jurisdicción de Añizo, Feliciano Michanguema Ban, en sustitución de Leoncio Amada Nde Enlán y Honorato Asama Untugu, senador de la República, en sustitución del fallecido senador Secundino Mbono Abomu, seguido de los discursos de los dos presidentes de las cámaras, Gaudencio Moabamesu y Teresefua Asangono. Por mandato constitucional reflejado en el deber servicial que tiene el Parlamento con el pueblo, estos se han reunido una vez más para escenificar la apertura de los trabajos que se han de desarrollar en las sesiones correspondientes a este segundo periodo ordinario, para estudiar y aprobar los proyectos de leyes remitidos por el gobierno al Parlamento, hasta el Senado en su segunda lectura, para su posterior sanción si corresponde por su excelencia el Jefe de Estado, quien autoriza los decretos leyes si así fuera el caso. Este segundo periodo de sesiones está consagrado a los presupuestos generales del Estado, los cuales van a gozar de preferencias y prioridad según los artículos 70 y siguientes de la Ley Fundamental, donde se espera que los legisladores cumplan con esta encomienda al servicio del pueblo. El Senado agradece de manera especial al Presidente de la República por el éxito de la política exterior objetiva y provechosa para el país, deseándole larga vida, aciertos para seguir dirigiendo los destinos del país. Esta exposición paralela oberece a la necesidad de divulgar la labor parlamentaria y los logros alcanzados. No podemos olvidar que la ley en su básico significado es la máxima expresión de la voluntad del pueblo, a la que nos debemos todos, tanto el gobierno como los senadores, según los términos establecidos en el ordenamiento jurídico. Señoras y señores, Excelencias, el proyecto de orden del día del presente segundo periodo ordinario de sesiones se presenta cargado no tanto por el número, sino por el contenido y calidad de las leyes que se pretenden ver, pero que con la dedicación plena y la celeridad merecida, fruto de la experiencia dilatada, dinamismo y creatividad de los miembros de la mesa, así como la aportación de los senadores y la indiscutible aportación técnica del personal directivo y los servicios técnicos administrativos del Senado, se pretende dar lo mejor que se puede en favor de la ciudadanía, aprobando así todos los proyectos de leyes, convenios y acuerdos mediante la adopción no sólo del procedimiento legislativo ordinario, sino que también el instrumento reglamentario de la lectura única como uno de los componentes de los procedimientos especiales abreviados. Y para terminar, todos los senadores, personal, directivo y administrativo, manifestamos aquí nuestra inquebrantable adhesión a la visión política de su excelencia, por esta gran labor, y al mismo tiempo decirle que seguiremos en la tarea de mantenimiento de la paz, elemento indispensable para el desarrollo y armonía que hoy vive nuestro país. En la misma línea, el presidente de la Cámara de los Diputados, Gaudencio Mbamesú, ha anunciado los temas que serán analizados en su institución durante estas sesiones. Durante este periodo de sesiones, la Cámara Baja analizará diferentes proyectos de leyes, convenios y acuerdos de cooperación, así como otras disposiciones enviadas por el Gobierno para su aprobación si procede por el Parlamento Nacional. En estas leyes figura el proyecto de ley de liquidación de los presupuestos generales del Estado del pasado ejercicio económico 2023, el informe de la ejecución de las cuentas públicas durante el primer semestre del presente año y el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el año 2025, el cual incluyen inversiones públicas y los presupuestos de las entidades autónomas y empresas con participación del Estado. La Cámara Baja analizará igualmente los proyectos de ley de contratos del sector público y además otros como la que inmortaliza la fiesta nacional del 3 de agosto de 1979, la de Patrimonios del Estado sobre la desafectación de funciones de los departamentos y órganos afines en materia de tierras, el que fija los principios generales a los regímenes de dominio y tenencia de tierras en zonas rurales y urbanas, así como los expedientes presentados por los ciudadanos. Moabá Mesú ha señalado en su intervención que el análisis de los presupuestos generales del Estado correspondientes al próximo ejercicio 2025 tendrán en cuenta el grado de observancia de las recomendaciones hechas por su institución al gobierno para la mejora de la gestión presupuestaria, en la captación de más ingresos, para así incrementar la capacidad inversora del Estado y mejorar la gestión de algunas empresas públicas. Cambiamos de contexto porque cada 30 de abril de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Africana. El lema escogido para esta efeméride este 2024 es invertir en las mujeres, acelerar el proceso. Con ocasión de esta jornada, la primera ministra de Gobierno en Funciones, Manuela Roca Botey, ha destacado que es una oportunidad para tomar conciencia sobre la importancia de empoderar a este colectivo en todas las áreas. El Día de la Mujer Africana se celebra el 13 de julio de cada año. Fue instituido el 31 de julio de 1962 en la Conferencia de las Mujeres Africanas en Tanzania. Esta festividad es reconocida en un total de 14 países y por 8 movimientos de liberación nacional. En la misma conferencia, se creó la Organización Panafricana de Mujeres con el objetivo de trabajar en defensa de los derechos de las mujeres en el continente africano. Entre los objetivos prioritarios de la organización se encuentran la educación de las mujeres y niñas, la reconstrucción de África, lucha contra el SIDA, asegurar la paz y la democracia. A lo largo de la historia, la mujer africana ha realizado una importante labor en el desarrollo político, científico, cultural, social y económico, capacidades que aportan y contribuyen significativamente en la sociedad. Guinea Ecuatorial forma parte de los países en que la mujer desempeña un papel importante. La primera ministra del Gobierno en funciones, en la última conferencia internacional sobre liderazgo y empoderamiento de la mujer, celebrar en la ciudad de Yibló, durante sus reflexiones, señaló que ser líder femenina es asumir la residencia como parte de los retos del día a día. Es tener la residencia como herramienta para mantenerse firme en momentos de presión y dificultades, para buscar salidas alternativas, creer creativas y eficientes para resolver los problemas. Ser líder no es contemplar los problemas, es resolver los problemas. El liderazgo femenino incluye por excelencia en su pensamiento la inclusión. Para una líder caben todos. Es que las líderes femeninas entienden la diversidad como riqueza, porque reconocen y valoran las diferencias individuales como patrimonio global. Por ello promueven un entorno en el que todos los colaboradores sean respetados, valorados y considerados en las decisiones y acciones de las instituciones que regentan. Dicho evento tuvo como finalidad promover el fortalecimiento y las capacidades de empoderamiento y liderazgo de las mujeres, compartir experiencias, generar oportunidades y establecer vínculos mediante programas de mentorías. El lema escogido para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Africana para este 2024 es invertir en las mujeres, acelerar el proceso. Por otro lado, Asociación de Mujeres Jóvenes de la ASO y Mujeres Emprendedoras de la Ciudad de Malabo ha asistido este miércoles a una misa de Acción de Gracia en la Catedral de la Capital con ocasión del Día Internacional de la Mujer Africana. Esa misa de Acción de Gracia se enmarca dentro del abanico de actividades programadas con ocasión al 31 de julio, Día Internacional de la Mujer Africana. La ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género en funciones, Mara Consolo Nguemoyana, ha asistido a esta solemnidad en representación de la Primera Dama de la Nación. En el transcurso de la Eucaristía, el ministro de Culto ha señalado que ese día conmemora la lucha de los derechos y oportunidades de las mujeres africanas. También ha pedido a las feligreses abogar por la igualdad en aquellas zonas en las que todavía no se reconocen los derechos de las mujeres. Con esa misa se trataba de rendir un homenaje a la mujer y, sobre todo, de dar gracias a Dios todo lo poderoso por permitir la evolución positiva de las mujeres ecuatorguinianas. Ya después de la solemnidad, la ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género en funciones, Mara Consolo Nguemoyana y las mujeres congregadas han festejado esta efeméride en la explanada de la Catedral Metropolitana de Malabo con cánticos de alegría. Y las mujeres de los distritos de Niefan y Ebibiín también han asistido a una misa de acción de gracias y petición de dones con ocasión del Día Internacional de la Mujer Africana. Desde hace 52 años, el continente africano estableció el día 31 de julio para conmemorar el Día de la Mujer Africana. Este día fue instituido en 1962 durante la Conferencia de las Mujeres Africanas y en esta misma fecha se fundó la Organización Panafricanista de las Mujeres. Precisamente la masa femenina de la ciudad de Niefan, encabezada por la delegada distrital del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, Gabriela Edu Obono, han asistido a una misa de acción de gracias con ocasión a esta fecha internacional donde se reconoce el liderazgo de las mujeres africanas. La lucha de los derechos de las mujeres y niñas. La reconstrucción de África. La lucha contra el VIH Sida. Asegurar la paz y la democracia. La misa ha sido oficiada por el reverendo padre pergentino Echanguotú Mchama, quien ha hecho conocer a los presentes que el Señor Jesucristo nos viene a describir a qué se parece el reino de los cielos. También el sacerdote ha matizado que el Señor nos revela que el reino de Dios se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y está lleno de alegría, ya que cualquier sacrificio vale la pena si el objetivo es llegar a pertenecer al reino de los cielos. Tras finalizar con esta homilía, la masa femenina de Nsebokun se ha concentrado en uno de los establecimientos de esta vía donde han asistido a una recepción preparada por este acontecimiento internacional. 62 años después, muchos de los cambios en el continente africano han sido protagonizados por mujeres. Premios Nobel de la Paz, Ellen Johnson, Wangari Matai o de la literatura Nadine Gordimer, el desarrollo de África ha pasado a ser de mujeres portadoras de leña, agua, vida y futuro. Según Naciones Unidas, uno de los datos más significativos en las trabas del empoderamiento de la mujer en África es que estas ganan de promedio un 65% del salario de los hombres. Esto ha creado una dificultad agregada para la independencia económica de la mujer africana. En países como Etiopía, el 71% de las mujeres sufren y presentan casos de violencia de género, sea física, psicológica y sexual. Mientras que en otras comunidades, las mujeres deben incluso pedir permiso a sus maridos para poder asistir a consultas médicas. Mientras tanto, fuera del país, el ministro de Juventud y Deportes en Funciones, Patricio Bacalemba y el presidente del COGE, Alejandro Martín O'onu Ebuna, han presentado el proyecto de los Juegos Africanos de Playa que albergará Guinea Ecuatorial en el año 2027. Esta decisión ha sido ratificada este miércoles durante la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África, celebrada en París. En presencia del presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, el presidente de la ANOCA, el argelino Mustafa Berat o Alberto II de Mónaco, la delegación ecuatorguiniana liderada por el ministro de Juventud y Deportes en Funciones, Patricio Bacalemba y el presidente del COGE, Alejandro Martín O'onu Ebuna, han presentado a los asambleístas el proyecto de organización de los Juegos Africanos de Playa que acogerá nuestro país en 2027 en el Distrito Urbano de Hacienda Marcos Obian Nguemanzue de Riaba. Durante el conclave, Bacalemba y O'onu Ebuna han manifestado la voluntad del gobierno de acoger el evento deportivo en suelo ecuatorguiniano e igualmente han informado al auditorio sobre los avances registrados desde la firma del preacuerdo. Por otra parte, la delegación ha solicitado la solidaridad africana para la buena organización de los Juegos, para luego proyectar el primer spot del evento, que ha dado paso a la validación sobre la adjudicación de estos Juegos a nuestro país. En esta asamblea, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África ha premiado a varios ministros, entre ellos el de Guinea Ecuatorial, Patricio Bacalemba, por su trabajo en pro de la promoción del deporte africano. Por otra parte, las delegaciones de Angola y Egipto han presentado sus proyectos como sedes de los Juegos Africanos de la Juventud en 2025 y los Juegos Africanos de 2027. Por otra parte, el ministro de Juventud y Deportes en Funciones, Patricio Bacalemba, se ha pronunciado sobre la presentación y del premio otorgado por la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África. Así es como se ha expresado el titular de Juventud y Deportes en Funciones, Patricio Bacalemba, después de que el proyecto de organización de los Juegos Africanos de Playa, en 2027, fuese validado por la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África. Bacalemba ya ha manifestado que este premio va dirigido al presidente de la República por el apoyo que brinda al deporte africano en general y el ecuatorguiniano en particular. El reconocimiento no es mío, sino que es del jefe de Estado, Biangam Bazao. Somos alumnos, sus alumnos, y con la buena política que lleva, tanto en el continente africano que en su país, en el ecuatorial, nos permite recibir esos reconocimientos. A ver que si el jefe de Estado no trabajara o no lleva la política de pan africana, nosotros no seríamos reconocidos en las instancias internacionales. Durante el conclave, varios dirigentes del deporte africano y el mundial han felicitar a la República de Guinea Ecuatorial por acoger la tercera edición de un evento que va a reunir a un gran número de deportistas en nuestro continente. Aquí en el país, la viceministra de Asuntos Exteriores en Funciones, María Ángeles Miaga Bibán, representó este miércoles a titular de este departamento ministerial en el acto del 25º entornización del rey de Marruecos, su majestad Mohamed VI. Al inicio de esta ceremonia, el embajador de Marruecos, acreditado en Guinea Ecuatorial, Gulam Mashan, ha recibido en persona a todos los invitados especiales a esta ceremonia, entre los cuales se destacaban varias personalidades públicas del país y de países amigos de Guinea Ecuatorial. Después de la apertura de esta velada, Gulam Mashan, embajador de Marruecos, ha pronunciado su discurso en el cual ha compartido brevemente la historia de la coronación y entronización del rey Mohamed VI, esto resaltando los cambios positivos que éste ha traído consigo para el país. Gulam Mashan ha mencionado igualmente las relaciones entre su país y Guinea Ecuatorial, destacando el programa de becas para estudiantes. Tras el discurso del embajador, intervino la viceministra de Asuntos Exteriores, María Ángeles Miaga Bibán, felicitando al pueblo marroquí por esta festividad, hablando de esta misma manera sobre las relaciones de amistad y cooperación entre el reino de Marruecos y la República de Guinea Ecuatorial, una relación que se extiende ya a 70 años. El Instituto Nacional de Promoción y Desarrollo Empresarial ha clausurado este miércoles la sexta edición del Seminario Taller de Emprendimiento y Autoempleo. El evento se ha realizado en la Sala Magna de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en la mañana de este miércoles. Esta clausura comenzaba con las palabras del director general de Impide y Paulino José Menejal Pelayo, quien decía a los participantes que espera que para materializarse sus proyectos y que los 10 mejores proyectos son los que recibirán de manera individual una remuneración de 3 millones. Seguido el secretario de Estado del Ministerio de Comercio, Clementino Meda, ha dicho que espera que estos hayan podido aprovechar en estos cursos todos los recursos a su disposición para poder contribuir a los objetivos del gobierno en cuanto al emprendimiento. Luego de estas orientaciones se hizo la entrega de certificados. Para terminar, el presidente del Comité de Evaluación, Fabián Suma, tomó la palabra haciendo una retrospectiva hacia los objetivos con los que se creó Impide, resaltando que uno de ellos era fortalecer el emprendimiento de nuestro país, ya que este mercado estaba ocupado por los extranjeros y estos siempre tienden a volver a su país. Después de la foto de familia, algunos cursillistas han querido dar su opinión respecto a este talier. Realmente todo me ha resultado fascinante, ¿de acuerdo? Y con Impide he aprendido muchísimas cosas de las que prácticamente yo no sabía. Eso como docente e informático que soy. Y ese programa, de verdad, ha sido muy bueno para con mi persona, personalmente. Me empezó a ir al seminario porque soy emprendedora por mí misma y quería recibir esta formación porque necesitaba desarrollar más mis ideas. Como empresaria en la formación, me han dado las dudas por las que tenía por empezar a emprender mi negocio. Cabe resaltar que esta formación ha durado aproximadamente tres semanas, en la que los participantes han aprendido a elaborar sus proyectos. Vamos con más. El alcalde del Ayuntamiento de Bata, Francisco García Gatzen, se ha reunido este miércoles con los responsables de algunos puestos de venta en el mercado central de la ciudad para abordar temas relacionados con su actividad comercial. Hace tiempo que la alcaldía central viene recibiendo quejas por parte de algunos dueños de establecimientos comerciales que se encuentran en el mercado grande de esta jurisdicción de Bata, quienes se ven indignados por los problemas que les causan las mujeres que venden hortalizas, además de otro colectivo de mujeres que vende pescado fresco en las aceras de este mercado. Entonces, y pese a los múltiples bandos que dictamina el alcalde sobre el desalojo de este colectivo de mujeres a fin de que se ubiquen en el lugar que les fue habilitado para llevar a cabo sus correspondientes actividades comerciales, pero desafortunadamente las mismas mujeres siguen haciendo caso omiso estas instrucciones de la alcaldía central. Y a consecuencia de los fuertes olores a putrefacción que desprenden ya en toda la zona, causados por esta venta de pescado y de otros productos más, los que tienen locales comerciales alegan a no respirar ya el aire puro. Y es más, este olor les impide ya a la clientela acercarse a sus respectivos locales comerciales. Precisamente la Corporación Municipal Central que preside Francisco García Garsen ha establecido unos dispositivos para paliar esta situación, muy aparte de montar unas guardias de la policía municipal para mantener este desalojo a estas mujeres que exponen sus productos incluso en los días del cierre del mercado, dedicado a la limpieza. Al recibir quejas de los comerciantes que dicen que ya no pueden estar en sus tiendas porque el olor de pescado, limpian el pescado ahí, echan agua ahí, entonces ese olor entra en las tiendas. Entonces me he reunido con ellos para poder sacar una conclusión que podemos hacer. Entonces hemos sacado una conclusión que ahora vamos a... Venimos enviando a la policía municipal pero estas mujeres no hacen caso. Entonces ahora vamos a poner una mano más fuerte para ayudarles por lo menos para que ellos no tengan ese... Que esas mujeres vayan a su sitio donde... Tienen un mercado donde tienen que ir a vender el pescado pero no quieren... Es igual como las mujeres de la venta de Europa Usana. Tienen una embulla bocamba detrás que le hemos construido un mercado que no quieren entrar dentro de ese mercado. Entonces nosotros vamos a empezar a proceder. Vamos a empezar a proceder. El ayuntamiento gastó un montón de dinero para hacer ese mercado. Ellos tienen que entrar. Que entren ahí, igual que a estas de pescado y hortaliza, que vayan en su lugar de hortaliza y que dejen a los comerciantes porque eso no es un mercado de pescado. Para venta de pescado. Dejan olor, dejan agua, dejan todo ahí y no puede ser. La Comisión Distrital del PDGE de Anobón junto con el Consejo Distrital se reunió este martes en Palé con la militancia de esta formación política. En el encuentro se ha hablado de los explosivos con dinamita en una cantera en la isla. Algunos miembros de la Comisión Distrital del Seguimiento del PDGE de Anobón se han trasladado a la isla procedentes de Malabo que venían para hablar con la militancia así como la población en general acerca de las protestas registradas en las últimas semanas sobre los explosivos de dinamita en una cantera de esa isla. En esta reunión se ha invitado a la población a ser cautos a actuar evitando actos que inciten a la violencia buscando siempre la solución de los problemas en los departamentos competentes. Se ha pedido más reflexión a la población actuando siempre en el marco de la legalidad y que olviden lo de Ambolegad que no es otra cosa que soñar despierto. El pasado sirve para canalizar mejor el presente y llegar a un futuro con madurez decían los miembros de esa Comisión de Seguimiento en la reunión. Por otra parte, los miembros de esa Comisión de Seguimiento del PDGE de Anobón junto con los técnicos del Ministerio de Bosques y Medio Ambiente y de Minas e Hidrocarburo que también han viajado a la isla, así como expertos de la empresa Somayek han visitado la cantera donde se ha realizado una minuciosa inspección en la que su informe se elevará a otros órganos de gobierno. Pero les puedo asegurar que tras hablar con el pueblo y la reacción de ese pueblo nos hemos dado cuenta que efectivamente más del 90 o 90 y para no decir el 100% de la población está con la República de Guinea Ecuatorial. No existe ningún problema serio. Es momento de hacer ver a la anobonesa residente en Anobón que no deben dejarse engañar por nuestros hermanos que están fuera porque ellos no viven la realidad que están viviendo aquí en Anobón. Como bien se sabe, el artículo 3º de la Ley Fundamental del País dice claramente que Guinea Ecuatorial es una, de manera que no se puede separar. Después de estos trabajos, los miembros de esa Comisión de Seguimiento regresaban a la capital Malabó. Lo hemos destacado al inicio de ese telediario. Por motivo del Día Mundial de Lecoguarda, un equipo de este telediario se ha entrevistado con algunos responsables de las áreas protegidas de la parte continental. Durante la exclusiva, estos han hablado sobre la importancia de la conservación de estos espacios naturales. Con ocasión a la conmemoración del Día Internacional de Guarda Forestales, es efeméride que se conmemora cada 31 de julio. Esta redacción se ha entrevistado con algunos ecoguardas del Ministerio de Bosques y Medio Ambiente, donde han hablado sobre la labor de estos agentes en las áreas protegidas. Un ecoguarda es un guardián o es un agente de la conservación. Dependiendo de la legislación de cada país, los guardabosques están conformados en cuerpos especializados y disciplinados para el resguardo de áreas verdes protegidas, bosques y parques nacionales. Su principal rol, ante todo, es la protección de los recursos naturales que se encuentran en las zonas donde están trabajando. El guarda forestal es uno del Ministerio de Bosques y Medio Ambiente que trabaja con el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente que trabaja en todos los bosques de la República de Guinea Ecuatorial, sean de bosques de dominio de conservación como bosques de dominio de producción y bosques de dominio de conservación. Los técnicos de INDEFORAPE no han querido culminar sus intervenciones sin lanzar un mensaje a la población pidiendo colaboración de parte de ella para que su trabajo sea efectivo. El mensaje que quiero mandar a la población es que se colabore, que nos ayude a conservar los recursos forestales para las presentes y futuras generaciones. Vamos con más titulares. La Policía Judicial de Bata ha detenido a varios jóvenes de 20 y 35 años implicados en los supuestos delitos de blanqueo de capitales e intento de homicidio. Se trata de este grupo de tres jóvenes que responden con los nombres de Ángel Mico, Feliciano Angua y José Antonio Hela. Este último, y según la Policía Judicial, afirma que es reincidente por casos similares. Quienes se encuentran recluidos en los barracones de la Policía Central de Bata implicados en un supuesto delito de falsificación de dinero. El profesor era como después de cambiar los billetes salimos en la calle con el coche y seguimos comprando estas cosas. Si damos un billete de 10.000 y compramos cosas por 2.000 nos devuelven el cambio de 8.000. Yo entraba en la farmacia. Buenas, buenas. Por favor, quiero un ejemplo de esfera GAN. ¿De cuánto digo? ¿De 2.000 o de 1.000? ¿Me entiendes? El entrego de 10.000. Hace mucho que yo tuve un problema de falsificación de billete en 2019. Como él mismo ya es el autor del caso, por eso él quería colaboración y es de que ya lo he dejado. Una de las víctimas explica cómo fue engañada por estos tres amigos. Me dedico a la venta de bebidas a domicilio. De hecho, una de las bebidas que comercializo es el vino, ya que es bastante consumible por los comensales que circulan por mi casa bar. De repente, vi a estos tres jóvenes. Uno de ellos se adelantó y me dijo que quería comprar dos litros de vino, pero como solo me quedaba un litro, me digo que se lo entregase, ya que parecían tener mucha prisa, a lo que me entregó un billete de 10.000 francos. En el preciso momento, no pude identificar que el dinero estaba falsificado. Tras devolverles el cambio, se fueron de inmediato. Otro que también tendrá que responder ante la justicia es Isaac Ayora, de nacionalidad burkinés, por un supuesto intento de homicidio a su exjefe. Trabajo con un chino, que él me llevó a la jandarmería que yo he cogido dinero en su casa, una cantidad de 5 millones, y no es lo que yo he cogido, no le he cogido 5 millones en su casa. Policía judicial podría remitir todos estos casos en fechas próximas ante los jueces para su posterior sentencia. No se alejen que ahora llega Maxi con los deportes. Unifuente de Innovación patrocina este espacio. Buenas noches a todos y que sean felices. Los béticos de Benjamín Zarrondona y Sono han goleado por 4 goles a 0 a las estrellas del futuro de Mongomo. Un partido en el que han dominado desde la primera parte hasta el final de este encuentro los chicos de Benjamín. Ante todo este encuentro no ha podido terminar que Real Betis Balompié de Guinea Ecuatorial se enfrentaba con el conjunto de Bevere, esto en la jurisdicción de Gibló, un enfrentamiento que se encontraba igualado a uno. Se ha visto marcado por una polémica jugada en la que un jugador local ha visto la tarjeta roja por una dura entrada sobre un futbolista bético. Venimos aquí a disfrutar, a pasarlo bien, a que sea un partido de choque, pero realmente la realidad es que ha hecho una entrada fuertísima por detrás, que es vergonzoso y la puede mandar a un compañero o a un niño al hospital. Así que estoy muy triste y muy decepcionado. Además, un gol del equipo local que los visitantes consideraban fuera de juego. Dejó un sabor amargo en el conjunto de Zarrandona, destacando que el Betis había logrado adelantarse en el marcador gracias a un gol de Alejandro, pero el equipo local logró empatar antes del descanso. Sin embargo, la polémica se desata en la segunda mitad, cuando una fuerte entrada del jugador del equipo de Mepere deja lesionado a un jugador del Betis y provocó la expulsión del agresor. Precisamente, el entrenador bético Benjamín Zarrandona ha mostrado su indignación por lo sucedido. La verdad es una auténtica pena. Venimos a jugar aquí a Puebla Mepere, pero el comportamiento del equipo rival y del entrenador ha sido vergonzoso y lamentable, pero es vergonzoso. El entrenador decía en fan, darles duro, darles duro, darles duro. Y eso, la verdad, que es muy vergonzoso. En primer lugar, ha habido una entrada muy fea por detrás de un jugador, casi le rompe la rodilla a un jugador mío. Y, evidentemente, estoy muy triste, muy apenado. Nos hemos tenido que retirar del partido en el segundo tiempo, al minuto 6 del segundo tiempo. Y estoy, la verdad, que muy decepcionado, sobre todo con el entrenador. Apuntando no a entender cómo se pueden permitir entradas tan duras en un campo de fútbol. Teniendo en cuenta que el fútbol es un deporte de contacto, pero hay límites que no se pueden traspasar. Además, Zarrandona cuestionaba la validez del gol del equipo local que marcaba el empate, asegurando que el balón había entrado en la portería desde una posición antirreglamentaria. Destacando que, a pesar del empate, Benjamín Zarrandona es uno, destacaba la buena campaña realizada por su equipo, que lleva siete años sin perder en esta competición, con la excepción de un empate hace tres años. Entonces, toca analizar lo ocurrido y trabajar para volver a ser competitivos. El próximo año manifestaba el excapitán de la selección, Enzalán. En una entrevista exclusiva para Asonga Televisión, el entrenador y fundador del Real Betis Balompié de Guinea Ecuatorial ha expresado su optimismo sobre el fútbol ecuato-guineano. Uno de mis sueños es ver el fútbol de nuestro país en lo más alto, afirmaba Zarrandona Esono, ya que tenemos mucho talento y debemos aprovecharlo al máximo. Los que están de miguelas llevan siete años, les estoy enseñando sobre todo muy importante los valores para que sean personas, y sobre todo que sigan más o menos un poquito la disciplina y los consejos que yo les he podido dar a ellos. Hay muchos que les he visto prácticamente muy pequeñitos y a partir de ahí, pues nada. Y al resto de los niños, pues nada, es una lástima buena pena porque me escriben muchísimos niños por redes sociales, por Instagram, por teléfono, sus madres, sus padres, pero la pena es que solo puedo tener 18 jugadores. Este es un proyecto de 18 jugadores y es que no puedo tener más. Además, tenemos una edad que son 17, 16, 15, no podemos tener más. Entonces, la pena que tengo es esa. No puedo por el tiempo y es una auténtica pena, pero también lo que digo, lo que hace falta aquí en Guinecuatoria desde hace muchísimos años, es tener una liga de fútbol base. Eso creo que es la clave. El entrenador ha destacado la importancia de las infraestructuras deportivas que el gobierno ha puesto a disposición del fútbol base y ha subrayado la necesidad de trabajar desde las categorías inferiores. Para que el fútbol ecuator guineano crezca, debemos comenzar desde la base, señaló Zarandona. Los jóvenes futbolistas deben adquirir valores como la disciplina y el respeto, además de desarrollar sus habilidades técnicas. Bueno, para el fútbol base de Guinecuatoria lo que hay que mejorar es hacer muchas más academias y muchas más escuelas. Y sobre todo formadores, que es lo más importante. Son proyectos sólidos y tener una continuidad. O sea, tener un modelo de entrenamientos, una metodología de entrenamientos y sobre todo tener una continuidad. Zarandona lleva siete años trabajando en este proyecto y se muestra convencido de que los resultados llegarán a largo plazo. Creo firmemente que en un futuro podremos tener grandes futbolistas ecuator guineanos que triunfen tanto a nivel nacional como internacional, afirmaba. Y decía que muchos de estos jóvenes talentosos tengan la oportunidad de jugar en unos equipos europeos. Estamos trabajando con algunos jugadores para que puedan ir a probar a España y bueno, en el momento que vayan, veremos a ver su evolución, es lo más importante. Ahora de momento aquí creo que condiciones tienen para ir y luego veremos a ver si allí pueden dar el do de pecho o la talla, no en este caso. A través de un sport publicitario, la FENAG ha anunciado que ya se prepara para su próximo reto. Se trata de una edición número 45 de los Juegos de Ajedrez que se disputarán del 10 al 27 al 23 decimos de septiembre en Burapés, Hungría. Unas jornadas que contarán con 200 países miembros de la Federación Internacional de Ajedrez. La Federación Ecuatorianana de Ajedrez se ha hecho oficial este miércoles, a través de su departamento de comunicación, la convocatoria de los ajedrecistas que defenderán la bandera nacional en los Juegos Olímpicos del Deporte Ciencia. Al tratarse de representar al país en este certamen olímpico, la FENAG ha fijado un criterio muy riguroso basado en disputar un torneo denominado Olimpiadas Hungría 2024, con el propósito de seleccionar a sus mejores ajedrecistas. Daremos lo mejor para defender nuestra bandera en estas Olimpiadas. El equipo masculino está capitaneado por Pedro Manuel Mbó, quien es ajedrecista olímpico desde 2022, actual campeón nacional de ajedrez y ganador de varios torneos nacionales. El equipo femenino lo pilota Justa Ambaso Guayama, quien es la actual campeona nacional y ganadora del torneo 25 de junio. En París, los dirigentes de la expedición olímpica visitaron ayer martes a los atletas, el cuadro técnico y el médico en la vía olímpica. En este encuentro que verán a continuación, las partes aprovecharon para visitar algunos compartimientos del espacio asignado para los protagonistas. Un par de horas antes del debut de Guinea Ecuatorial en los Juegos Olímpicos de París, los dirigentes de la expedición olímpica encabezada por el ministro de Juventud y Deportes en funciones, Patricio Bacalemba, el presidente del COGE, Alejandro Martín O'Onebuna, entre otros miembros, visitaron la vía olímpica en un encuentro donde volvieron a animar a los atletas, los técnicos y los médicos que hagan todo lo posible para representar dignamente al país durante las pruebas de los tres deportistas. Para esta representación, el entrenador de atletismo Manasés Bamichari ha reconocido que los atletas están listos para debutar en los Juegos. Dos cosas por esto, dije, para nuestros atletas marcará un después y un antes. Entonces es el logo y la lema de nuestros atletas que un antes y un después. Bamichari ha afirmado que no están de paso en el evento de la capital francesa, ya que su objetivo es superar marcas o en su caso, ganar una medalla. Yo pienso que nosotros no hemos venido aquí para venir a pasear. Una de las dos cosas es lo que tenemos que hacer. Mejorar las marcas o que Dios nos ayude a conseguir una medalla. Después de concluir el encuentro, las partes realizaron una visita a los diferentes compartimentos de la vía olímpica. Unifuente de Innovación patrocina este espacio. Pues solo mañana es el gran estreno de nuestros atletas en París. Pues desde aquí les deseamos mucha suerte. Gracias Maxi y hasta mañana. Pues hasta aquí lo dejamos. Gracias por seguirnos. Volvamos mañana con más noticias. En breve podrán ver el discurso íntegro de la Ministeria de Asuntos Sociales con ocasión del Día Internacional de la Mujer Africana. Feliz noche a todos.